Un partido, la verdad que yo rescato siempre, soy uno de los más chicos del grupo y la entrega y la garra que tienen los chicos es, para mí es muy importante sumar acá y que el técnico me tenga fe porque la vengo peleando mucho, voy entrenando mucho, me esfuerzo mucho para estar acá y hoy me tocó y creo que traté de dar lo mejor y por suerte, tuve mucha suerte y marqué el gol. Muchas ganas, se habló durante la semana y más este receso que tuvimos por el tema de lluvia que se fue suspendiendo, estuvimos hablando de trabajar, que sirva para nosotros, que sirva para el equipo y que cada vez que salíamos a jugar a nuestra cancha a ese instante, tratar de sumar. No sé si en lo individual, creo que todo, porque si no sumaríamos cada uno su parte, creo que no seríamos un gran equipo, o sea, iríamos a ganar cada partido, pero creo que cada uno con lo que aporta, creo que eso hace grande, el equipo de uno cada uno. Con el equipo que tenemos y con las ganas, yo siempre cargo las ganas y los huevos que tiene este equipo, creo que tenemos que estar bien y si la seguimos así peleando con humildad, de abajo, creo que estamos para pelear la goya arriba.